El Festival de Porky ¿Quién es nuestro estupendo actor? ¿Quién nos hace gozar? ¿Qué programa queremos ver? ¿Se refiere, se refiere grande, Porky? ¡Nuestro actor favorito! Y ya comienza la música A ritmo queremos bailar Todos vamos felices a ver El Festival, el Festival Porky, Porky Nuestro rey Favorito Sin igual Y nuestros dos a la diversión Buscaremos un buen lugar El programa todo lo empieza Es hora de ver ¿Qué Porky es? El Festival Sí, es eso, es eso, es eso yo